Llor a Ti, mi Dios, llor a Ti. Lo grande de Tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Llor a Ti, Señor, llor a Ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí ahí en la cruz. Llor a Ti, Señor, llor a Ti. Hazme vivir, Señor, cerca de Ti. La deuda de Tu amor la siento en mí. Te entrego a Ti mi ser, mi corazón. Llor a Ti, Señor, llor a Ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a Ti, Jesús, tal como soy. Ven a mí, dices Tú, con tierno amor. Llor a Ti, Señor, llor a Ti. Amén. 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 Amén.